Estamos en la calle Rubén Darío observando cómo han ampliado las aceras. Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de Silvita. Ya tenía días de no venir por estos lados y me topo con esto de que están ampliando más las aceras. Les están dando quizás como un metro y medio más de lo que estaba. Y bueno, para mí es una alegría ver todas estas obras que se están haciendo. El Salvador se está transformando como ustedes no se imaginan. Cada día se hace algo diferente. Siempre que vengo al centro histórico encuentro algo diferente. Y miren amigos, estas aceras van a quedar una chulada. Recuerdo cuando todas estas calles estaban llenas de venta que ni se podía caminar. Y ahora todo lo contrario amigos, vamos a poder caminar libremente en unas aceras nuevas amplias. Y bueno, por eso estoy muy feliz. La verdad que los que amamos nuestro país El Salvador nos ponemos contentos con todas estas transformaciones. Hace poco hicieron unas cajas donde están todas las cosas de la electricidad y todo eso. Ahí metieron todo eso. Pero hubieron unos vídeos donde estuvieron hablando en mal de todo ese trabajo. Que dijeron de que estaban obstruyendo las canaletas donde pasaba el agua. Pero más no sabíamos de que esas cajas iban a quedar adentro de las aceras. O sea, de que todo eso ya estaba bien planificado. Y por acá pues están demostrando todo lo contrario de lo que esos videitos por ahí andaban diciendo. El centro histórico está quedando irreconocible. Súper bonito amigos. Y bueno, por ahí cuentan algunas personitas de que va a haber un evento muy especial. Y bueno, yo creo que ya se imaginan que es. Por eso es que esto está quedando súper súper bonito y de lujo. Para que ese evento pues sea de lo mejor. Y miren amigos, todo esto lo están arreglando, lo están dejando. Pero súper chulo. Gracias por ver. Por acá les dejo este vídeo. Y si no estás conmigo, suscríbete y regálame un like. Saludos desde El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!